Amigos, amigos de la prensa, antes que nada si quisiera hacer una muy breve reseña de lo que es el tradicionalismo de Tonalá en donde yo creo que toda sociedad ha reprobado un acto tan deligrante como lo es una violación y en este caso, precisamente conociendo un acto de esta índole de parte del candidato del PRI a la presidencia municipal de Tonalá, pues sí manifestar como Partido de Acción Nacional la vida que ha arrastrado la señora Pifis, como la conocemos, los tonaltecas de Pifania que fue violada precisamente por Antonio Mateos Nuño y que de ahí a la fecha esta señora deambula por las calles porque su familia la rechazó, no le dan al ojo en ningún hogar por ahí, el día de anoche precisamente, la vi en frente de la casa de un tío durmiendo en la banqueta y bueno, es lamentable que un acto tan reprobable para la sociedad pues pueda quedar así, a simple vista, verdad, como que no pasó nada y que un candidato hoy pretenda gobernar a Tonalá cuando se ha demostrado que es un delincuente estos actos son delitos tipificados y yo creo que con nada se va a pagar 37 años de sufrimientos quien quiera ver a la señora Epifania, doña Pifis, pues la puede ver ahí afuera del santuario del Sagrado Corazón en Tonalá, o la puede ver por la calle Santos de Goyado en frente a la casa de su tío, el número 125, por ahí se le vio y en varias ocasiones los que somos de Tonalá la conocemos, la ubicamos y sabemos de la vida que arrastra a esta señora, verdad en ese tiempo, bueno, la sociedad todavía más conservadora rechazó y por ahí se menciona, verdad, que decían que ella había sido la provocadora cuando pues se sabe que fue agredida y no por uno, sino por tres o cuatro personas que la golpearon y la violaron entonces no podemos, como acción nacional permitir que una persona de esta calidad que comete este tipo de delitos inmorales, este tipo de delitos reprobados por la misma ley pues hoy pretenda gobernar Tonalá qué calidad de persona, qué calidad de gobernante vamos a tener en estas condiciones entonces, pues hay una serie de de denuncias y acontecimientos en las que pues sí solicitamos al señor Antonio Mateos que repare el daño y que a su vez también explique explique qué es lo que está sucediendo y cómo va a corregir una vida de sufrimiento durante 37 años que se ha hecho y y y y